vamos 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 falta que no te parta no line hola vaya yampuga vaya yampuga toto toto vaya yampuga tío toto toto que trabaje el carrete y el hilo loco ole que tal estáis familia de pescadores bienvenidos a un vídeo más de frankfishing tv vamos a hacer otra jornada de jigging esta vez de jigging ya que se nos dio bien muy bien la última jornada con kiko pateado pero esta vez nos acompaña aquí falta que es un magia de la pesca hacía tiempo que no venía había dejado un poquito pero retoma otra vez los buenos hábitos y lo tenemos aquí de nuevo así que a ver qué tal se nos da hoy la pesca de jureles y caballos y lo que pueda entrar a ver qué es lo que puede entrar chicos y nada no me enrollo más espero que os guste este vídeo ah abajo de todo ha sido dejado caer un pajé loco un pajé loco vamos a mister paquiao, paquipizza con jureles, mister jureles vamos 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 con el kick, llevamos otro venga, hay movimiento en el agua ahora, se está activando el pescado a ver que es esto, esto tiene pinta más de jureles pero lo he tocado más arriba vamos, vamos jureles no, una caballa, loco caballa, caballa, vamos caballa están aquí, va, tiradle caballa vamos vamos eso puede que lleves dos jureles jureles, jureles, vamos jurelada hoy, Irene vamos ahí, mi paquipizza vamos, vamos, vamos llevo jurel macarel seguro jurel macarel seguro jurel macarel seguro si, tiene pinta de venir robado si si llevas mira, doblete compaqueado vamos ah, viene girado mi jurel se pesa un poco más, no? se me va a poner el doble jurel 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 que es el lado loco jurel queremos estas caballas y jureles que sean de estas de medio kilo grandes para disfrutar de sus picadas y de sus carreras así que ahora a ver qué pasa Vamos aquí, paqueado ¿Qué llevamos, qué llevamos? A ver qué es Tiene pinta de jurel, ¿no? Hostia, buen jurel, ¿eh? Viene robadito Bueno ¡Vamos! No haces eso a los jurels ¿Llevas? Vamos, paqueado ¿Llevas, no? Son caballas ¡Vamos! Caballita, caballita ¡Valta, lleva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Valta! Cámara, vídeo, grabar Jurel Macarel y caballa, ¿no? Sí ¡Vamos! Con una pluma del 06 ¡Wow! ¡Doblete! ¡Doblete de jureles! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, perdón! ¡Vamos! Vamos, 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 llevamos Esto tira caballa, ¿eh? ¿Llevas? ¡Vamos! A ver qué es Es azul Ya platea, chicos ¡Hostia! ¡Jurel Macarel! ¡Valta, tío! ¡Valta, para! ¡Vamos! Las caballas se te salen solas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo ese jurel, eh! Sí Es guapo Las caballas se te salen solas Aquí ¿Qué llevas ahí? ¡Oh! Llevas doblete Triplete Triplete No, cuatriplete ¡Llevas cuatro! ¡Vaya jurelada! ¡Vamos! ¡Oh! Se ha soltado una ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volta! ¡Valta! ¡Vaya jurelaco! ¡Vaya jurel, eh! ¡Vaya jurel, eh! Esa era la técnica, ¿no? De los jureles ¿Estás tensa? ¿Estás peleado o qué? No, porque la estoy haciendo al vivo ¡Ah, vale! Es para coger otros depredadores, ¿no? Pero siempre captura eso Ahí está Sí Que apateado, eh! Parece guapo esto, eh ¡Vamos! 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 loco loco me pone la caña al agua estos caballos caballos guapas vamos a sacarla vamos ah viene robado loco es un jurel un lobo vaya pargo chaval es un pargo vaya pargo vaya pargo chaval guapísimo vaya pargo vamos aquí paquiao me voy a caer cinco ha hecho cinco toda la metralleta de caballos no o se le ha soltado una levanta levanta sin miedo para arriba loco loco madre mía tío son guapas estas ya vamos 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 basta basta que no te parta no line hola vaya a ampuga vaya a ampuga loco vaya a ampuga vaya a ampuga tío todo 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 que trabaje el carrete y el hilo loco es una caña de 5 tu vas a lo grande loco tu vas a lo grande que la has puesto de señuelo el paseante loco el travieso esto va a tardar cuando tenga otra carrera mira la caña mira la caña es un 0.30 pero yo llevo un P1 cuidado con el motor está reventado cuidado con el motor esto no está cansado esto tiene carrera no, no, que la han matado lo raro es que aguante la cojo con la mano no, no, con el salabre yo la cogería con la mano no, 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 con la mano no paqueo la línea no, 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 no no, 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 no déjala, déjala está recogiendo ves bombeando ves bombeando no, no está aquí está dentro lo ha partido no ha partido has partido porque estaba aquí no ha partido has partido el nudo qué llampuga loco estamos temblando todavía increíble lo que acaba de pasar o sea hemos visto un ataque aquí de llampugas se está riendo porque has clavado una buena llampuga estos no se clavan todos los días la pena que no íbamos con el equipo adecuado porque va con una caña de rock fishing encima la clavo con una caña de rock fishing increíble chicos bueno, no sé si se verá bien en el vídeo ha saltado tendría la llampuga entre 6 contamos entre 6 y 8 kilos tampoco queremos tirar en alto porque la hemos visto muy grande la verdad y queríamos subir al barco si o si pero no ha podido ser chicos continuamos un jurelito mira, te he ganado alta a soltarlo es guapo os lo he robado si, 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 te lo he dicho a mi me está costando recoger es una caballa que flipas ah, no, mi me he robado pero es grande loco, mira guau, guau, guau vayas jurelacos, tío para que ya están aquí vamos vamos jurelacos vamos, valta doblete vamos choca no, eso no parece majete ahora tira a ver eh, eh, eh a que va era un jurel no está bien, loco está guapo jurel guapo mira chicos con otro jurel guapo guapo vamos pagueado hostia dos tres tototot ah vamos últimas horas y aquí está tocando pescadito eh, pagueado que no se diga hostia, es un pahel, ¿no? un pargo un pargo vamos no es un pahel un pahel vamos chicos hasta aquí el vídeo de hoy menuda jornada entre jureles caballas pargos pajeles y al final que aquí valta ha tocado la yampugote que la hemos disfrutado todos como niños pequeños se nos caía la baba ves saltar como corría pero al final se nos ha metido debajo de la barca ha hecho muchísima presión y al final tampoco íbamos preparado para ello ha sido algo inesperado la hemos visto a 5 metros de la barca valta le ha metido un señuelo que sabe que le encanta el tío sabe lo que quieren y ha sido así pero bueno al menos hemos disfrutado de esa yampuga que era lo que contaba y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo hacemos siempre lo que más nos gusta que es pescar y que es lo que quiero muchos likes también ¡Gracias!